De una noche que se vendía, su amanece me decía, escribe. Escribe, me decía, y escribí, apoyado en una piedra. Escribí a plazos mis complejos. A plazos de causas, origen de ellos. La piedra me apoyó, se hizo una conmigo. Encontré el verso. Humilde, pero no pobre, mucho menos rico. Una pluma, un viajero, nunca me faltó, ni consejo, ni amigo. Me lo hizo ver, la piedra. Ha de ser que soy raspadura de una. Los sitios se quedan, los pasamos, raspaduras de piedras, visitas viajeras. Firmé un pacto con la piedra. Acaban con mis miedos y con los enfermos. Los superfluos, orgullos, somos raspaduras de piedras. Si esta letra se hace canto, es canto de vida. Gracias a la piedra, gracias a la piedra, que dio su apoyo a trozos de verso. Canto a los viajeros, con los que vamos en los vientos. Cierre y postdata, me pide la piedra. Viva. Viva los vientos, viva la vida, la vida en armonía. Abuelo, horizonte, lleven las velas. Gracias a la piedra, que dio su apoyo. Gracias a la piedra, que dio su apoyo. Gracias, viva la tierra. 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 Gracias, viva la tierra.